Bueno Mario, la asamblea, todo rápido, dinámico, para informarle al socio de los patrimonios que va a tener Atlético Tucumán ahora con este terreno y un colectivo de línea. Sí, la verdad que cuando tuvimos la asamblea hace dos meses, dos meses y medio, nos habíamos comprometido a adquirir un predio. Bueno, hoy esta asamblea extraordinaria era para poner a consideración de los socios un predio de 20 hectáreas que estamos adquiriendo y queríamos saber qué opinaba y qué decía. También nos habíamos comprometido en la compra de un colectivo, le queríamos decir que ya lo hemos comprado y que lo vamos a presentar el día 26 y contarles de algunas obras que estamos llevando adelante. ¿Qué características tiene el terreno Mario? ¿Dónde queda? ¿Qué dimensión? Está, como para que tengan idea, está en frente del predio de UTA, del complejo de UTA, que muchos lo conocen, una finca de limones que está ahí, al frente, al frente. ¿Ya está desmontada esa finca? No, son 20 hectáreas que estamos adquiriéndola y a partir de ahí vamos a comenzar a trabajar, porque en realidad están producciones, ¿no?, esas fincas. Entonces, a partir de ahí vamos a comenzar a trabajar nosotros. Entonces, más o menos el tiempo que ustedes proyectan en ya comenzar con las tareas. Lo primero que tenemos que hacer, terminar de hacer efectivo esto, estamos charlando con la gente, con el colegio de ingenieros, con el colegio de arquitectos, para comenzar a trabajar sobre un proyecto, un desarrollo que queremos hacer de ese predio, e inmediatamente comenzar con la construcción de lo que es una necesidad nuestra con algunas construcciones de algunas canchas.